El Instituto de Desarrollo Rural realizó la entrega formal de un contrato de asignación de tierras al presidente de la Asociación de Desarrollo de Uvita en el Cantón de Osa, Roger González. Se trata de la parcela 71, que es propiedad del Instituto de Desarrollo Rural en la zona sur del país con una extensión de 2.17 hectáreas. La agrupación pretende utilizar la propiedad para desarrollar un centro de servicios institucionales y comerciales para el desarrollo rural que incluye la construcción de un parque infantil. Además de locales comerciales con fines turísticos, construcción de aulas para la realización de talleres y capacitaciones, terminal de buses, servicios sanitarios y duchas, salón deportivo, estacionamiento y campo ferial, oficinas de limas y otros. Este es uno de los proyectos impulsados por el Consejo Territorial de Desarrollo Rural del Territorio Rural Osa Corredores Golfito, creado el 20 de agosto de 2014 y conformado por el INDER, Fuerzas Vivas, Actores Comunales, Empresa Privada, Gobiernos Locales e Instituciones Presentes en este territorio. Para nosotros el que hayamos recibido ya un documento que nos da la seguridad y que muy pronto vamos a estar recibiendo la escritura del antiguo campo atrizal aquí en Bahía, en Hacienda Bahía, es de mucho significado. Los sueños que hemos tenido es desarrollar ese campo para construir un campo ferial, para hacer un terminal de buses, para construir algunos, designar algunos noticias, algunas instituciones llamáticas de la comunidad, la Cruz Roja, el BIMBAS. En la agrupación tienen muchas expectativas. Hay tantos proyectos que todavía se son ya de esa área y yo estoy seguro que va a ser de mucho provecho para la comunidad. Apoyo a la sala, apoyo a una futura planta de tratamiento, apoyo a tantas cosas que nos pueden dar un uso muy adecuado, para el presidente del INDER, Ricardo Rodríguez, esta agrupación es un ejemplo de organización que permite que actores comunales, empresa privada e instituciones se unan para lograr el tan esperado desarrollo, el bienestar de los habitantes de esta zona donde las bellezas naturales atraen a miles de turistas nacionales e internacionales, sobre todo por el avistamiento de ballenas.